Bienvenidos a un desafío más en Barra de Opinión. En esta ocasión con la doctora María Fonseca Paredes. Ella es directora de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Encantada. Conversábamos y bueno, pues es digamos muy natural un tema ya de plática sobre esto, lo que tenemos en la mesa, teléfonos, agendas electrónicas, tabletas. Todos los días estamos frente a algo nuevo y todos los días estamos en general consumiendo algo. Pero nos surge la inquietud. Esto se queda en un asunto de moda, en un asunto de mejor comunicación o puede escalar, hacer unas herramientas que transfieren conocimiento, que amplían la educación, que ayudan a formar negocios, no pensando en grandes empresas, sino en los negocios tuyo, mío, en el que cada uno de nuestros televidentes puede tener en esa proporción. ¿Para qué sirve tanta convergencia, tanto desarrollo tecnológico? Mira, Carlos, definitivamente estamos abordando, atendiendo a tus preguntas o inquietudes. Entonces, definitivamente sí se introduce como una moda, me da estatus, me da, si tú traes un celular, un teléfono inteligente, una tableta, ¿por qué no la voy a traer yo? Desde ahí... El más nuevo. Así es. Y ya salió la nueva versión y vamos por él, ¿no? Y hacemos filas enormes para obtenerlo y ser los primeros que digamos, e incluso si la tuya trae un equipo o un empaque diferente a la mía, ya habla de que si la tuya es la uno o la mía es la dos y quién va a traer la tres, ¿no? Pero definitivamente, así haya sido por una cuestión de estatus, la realidad es que sí genera valor en un aspecto personal, en un aspecto como sociedad y, por supuesto, en el ámbito que a mí me toca desempeñarme, que es la educación, ahí tenemos infinidad de ejemplos de cómo vamos evolucionando para llegarle a esas nuevas generaciones con tecnologías móviles que no son ya ni plataformas fijas en un salón de clases o en internet donde determinado momento del día tienen que acceder a contestar un problema o qué sé yo. Entonces, sí podemos hablar de una respuesta que se da de estas nuevas tecnologías, de este acceso a estos dispositivos. Yo diría, no me interesa si fue por gusto, por moda, por inquietud, por una inquietud de... Yo también podré, si yo soy de una generación más atrás, podré comunicarme con ellas. Le entenderé a esto. Le entenderé. Entonces, definitivamente las tecnologías nos han llevado a una característica muy peculiar y por la que tú también la mencionaste en un principio, es la escalabilidad, pero también la facilidad de uso con el usuario. En la medida que los proveedores, tanto de hardware como de software, de las aplicaciones mismas, nos permiten, nos brindan esa facilidad de uso, es la rapidez con la que nos vamos adaptando nosotros a ella. Cada vez es más intuitivo, cada vez es menos hostil, digamos, un ambiente de tecnología con las personas en lo general. Ahora te pregunto, enfocado a los negocios, a la educación, ¿para qué sirven? ¿Cuáles son las tendencias? Y algo que tú dominas muy bien, esto que se está poniendo, no digo de moda, que está comenzando a existir, almacenar información al respaldar en la nube, en un lugar que cuesta trabajo, ¿no? Imaginar. Imaginar. Porque digo, los discos duros, no, ya no son discos duros, lo guardas en un sitio virtual y desde donde sea, en el momento que acudes a él, ¿cómo opera y cómo, insisto, genera negocio para quien quiera que te está viendo en estos momentos? Bien, nos vamos a ir en ese orden. Voy a dar mi punto de vista desde el enfoque de negocios. Uno pensaría que las tecnologías que estamos ahora, con las que estamos teniendo, a las que estamos expuestos, es para grandes empresas, para grandes consorcios, para grandes y no para pequeños y medianos o recién creadas empresas, ¿no? Y la realidad es lo contrario. O sea, el que yo pueda tener acceso a esa información en donde más que capacidad de almacenamiento me da poder de cómputo y seguridad de que en el momento que yo lo disponga voy a tener forma de llegar a esa información que me pertenece, pero que alguien en ese espacio, en esa nube, la está protegiendo, la tiene dispuesta para que yo, empresa, acceda a ella, esto hace que yo no necesite de esos grandes discos duros, de esos grandes... Te libera. Así es. Yo ya no tengo que invertir en ello, pero sí tengo que invertir en espacio, en mayores... o mayor velocidad para acceder a esa información. Pero definitivamente le pone... Nada más aquí hay que esperar que la cultura empresarial se vaya madurando y vaya perdiendo ese temor de la seguridad, porque definitivamente, si tú me dices, oye, pero ¿cuál es ese espacio? ¿Qué es esa nube? Son muchísimos servidores allá afuera, o sea, en algún momento, de alguna forma conectada, con fibra óptica, con satélite, con, bueno, básicamente tecnología más avanzada de telecomunicaciones. ¿Son seguros? Yo diría que sí. Más les vale, ¿no? Sí. Porque lo que está comprando ahora el usuario es esa seguridad, porque la información ya sé que la puedo almacenar, pero es como en un siniestro puede ocurrirle por más copias que yo tenga, alguien puede llegar a atacar más fácilmente que si yo no sé dónde está mi información. Hay copias, se le llaman espejos de la información y no sabemos dónde pueden estar. Obviamente los proveedores de ese servicio sí lo deben de saber. Entonces, las empresas, desde el punto de vista de negocios, está generando un paradigma nuevo en tanto que las aplicaciones están desarrollando o se están abriendo muchas oportunidades de negocio en el desarrollo de las aplicaciones, en el ofrecer los servicios de acceso a la información, en los canales de comunicación, en fin. En ese sentido, es una revolución desde los negocios y para cualquier tipo de negocio. En lo individual. El tema da, por supuesto, doctora María Fonseca, para muchísimo más, pero simplemente a manera de cierre te diría, toda esta, digamos, revolución, toda esta explosión en términos a veces hasta de mercadotecnia, con las tecnologías móviles, portátiles, sí son y sí representan en lo colectivo, en lo individual, mayores posibilidades de enriquecimiento en términos culturales, de negocio, en todos los sentidos. Seguridad. Mira, te decía, el segundo punto era la cuestión de aprendizaje. Desde el punto de vista de la educación, nosotros hemos ido evolucionando y dispuestos a, pues, aventurarnos, a ser pioneros en el uso de la tecnología para la educación, para el beneficio del aprendizaje del alumno o del participante en esta dinámica de la que estamos hablando. Y hoy en día, como nuestras generaciones están expuestos a medios como redes sociales, como Facebook, como Twitter, como, bueno, muchas otras, el simple uso de los videos en YouTube, que ya son interactivos, ya ni siquiera son estáticos en donde tú veías pasar una escena, sino que ahora te piden que interactúes. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente avanzados, es decir, ¿cómo le hago para que en la palma de su mano pueda tener ese contacto de, no del conocimiento como información, sino de interacción que va más allá de una transferencia de conocimiento donde pueda interactuar, ¿no? Y desde aquí estamos desarrollando estas aplicaciones, ¿no? Correcto. Pues, doctora, muchísimas gracias por estar en Barra de Opinión en este desafío y, pues, como ustedes se dan cuenta, el asunto da para muchísimo más. En resumen, yo insisto, esto que de repente parecen adminículos de moda pueden ser herramientas muy, muy productivas en el ámbito de cada uno. Hasta la próxima.